¿De dónde me hablas? Buenas, ¿estás se cayó? Buenas, ¿aló? Buenas, ¿buenas? Buenas, sí, dígame. Sí, Dios Anemartine, aquí en Villa Duarte. Venga, Diógenes, ¿qué me quieres decir, Diógenes? Que a mí me dio papera. Ajá. Sí, me dio papera y por estar haciendo desarrego, me fui en motor para allá, para Baní, que mi hermano estaba pasando centro allá en Caldera. Y cuando llegué en la tarde, ya la tenía aquí abajo. ¿Qué? ¿Y qué? Y me llevaron al médico y no pudieron hacerme nada. O sea, hay un ensalmo de una señora de allá, la Mata de Falcán, que fue que me apuró. Ajá. Ahí está. Ya usted está. Mira, ¿y qué fue? Un ensalmo. ¿Y cuándo te bajó? ¿Qué pasó, hermano? Parece que un desarreglo. El doctor lo que me dijo, pues usted se pone con esa papera, está montando un motor regozo que la etérea. Está bien, pero cuando le bajó, ¿qué le pasó en esos momentos? Oh, se me alteraron los testículos. Ajá. Sí. Anda, diga. Hinchan los testículos. Vamos a llamar un urológico. Cuénteme más. Vamos a llamar un urológico. Sí. No, yo fui al médico, me llevaron ahí a una clínica de óleo. Y que va una señora de la Mata de Falcán, que me, con ensalmo, aquí en mi casa, me curó. ¿Pero se lo ensalmó? Me curó con ensalmo, con ensalmo. Ya entiendo, bueno, ahí está, bueno. Internacional, buenas. ¿De dónde me hablas, buenas? Oh, túndalas. ¿De dónde me hablas? Desde el bron, Alan Valerio. Venga, Alan Valerio. Hola, Alan, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Dime, Alan. Mi mamá se caía algunas veces y le daban su ensalmo. Había una señora que había que ir a buscar y le gustaba su mentol y siempre estaba moviendo la boca, como pidiéndole a los santos, algo así. Y ella se mejoraba y le quitaba su dolor de espalda, sí. O sea, ¿qué usted cree en eso? No creo, pero ella en ese tiempo estaba quedada y había que darles un salmo y se mejoraba. Ahí está, míralo ahí, mira, son muchas cosas. Ok. Bueno, ahí la gente está hablando de los nombramientos, pero ya los dije hace rato ese tiqui tiqui. Dios mío. Hello. Hello, buenas. ¿Quién habla? Hola, Jorge. Hola. ¿Cómo están todos? Estamos bien, ¿y tú? Bien. Bien, Jorge. Mira, Jorge. Tú sabes que yo no creo en nada de esas cosas, pero tengo mi anécdota. ¿Tiene anécdota? Tengo mi vivencia con esas cosas, el salmo y la cosa. ¿Qué te pasó a ti, mi amor? Bueno, cuando yo estaba chiquita, yo sufría tan feliz. Mi mamá me llevó a donde un señor, ¿quién salmó? El señor me hizo mi salmo, yo tenía como cinco señores. El hombre le dijo, mira, tiene que poner esa naranjita en una pulquita, como en un cuarto de cuava, algo así, yo me acuerdo bien. Y entonces, él dijo, pon encima de la estufa y tiene que dejar que siempre le dé ese caliente de la estufa. Yo no sé cómo rayos, cuando pusieron esa naranjita, yo nunca me enfermé de la amígdala. ¿Cómo? Bueno, pues en una limpieza de esas que mi mamá hizo después de los años, se perdió la naranjita, Jorge. ¿Qué? Me enfermé. En serio. Me enfermé. ¿Para qué ser? O sea, que había una... ¿Cómo va a ser? Había una naranjita puesta y cuando quitaron la naranjita te enfermaste. Sí, de verdad, duré mucho tiempo, mientras tuvo la naranjita ahí en la pulquita, dándole el caliente de la estufa cuando se cocinaba. Yo no me enfermé. ¿En serio? Y después en mi piadera, se perdió la naranjita, se cayó y yo la vi para atrás. ¿En serio? Ay, Dios mío. Y yo no llevo eso, Jorge, de verdad. No, no está bien. Pero eso fue místico, fue místico, en serio. Correcto, me gustó. Eso fue místico, fue místico. ¿Fue místico? Místico, fue místico. Llegó la mística. Dios mío. Ay, me gusta esa musiquita, don Jochi. Ñonguito. ¿Viste a quién pusieron en el Ministerio de Defensa, viejo Ñongo? ¿A quién pusieron dónde? En el Ministerio de Defensa. ¿A quién? ¿A tu amigo de Amorfa? Ese sí es bueno. Ese sí es bueno. Hombre talentoso. Ese es un... Ese hombre sí. Ese hombre tiene un trato diferente para todo el mundo. Tu hijo, un muchacho muy talentoso también. Músico, cantante. Correa no lo conocía. Sí, que no visitó el programa hace poco. Carlos Luciano de Amorfa. Ay, papá. De lo nuestro. Ajá. Claro, claro. Jochi, pero yo te quería comentar. El ensalme vive aquí en mi casa. No. De una forma que tú no te lo imaginas. No, no, no. La gente... Pero perdónenme. Déjenme desarrollarme. La gente cree que eso es de bien. Pero ¿qué sucede? Mi suegra que me está escuchando, doña Altagracia Dibla, cuando mis hijas no quieren comer, ella le jala los cueritos de la espalda. No. ¿Qué? E inmediatamente, exacto, cuando están empalchados, e inmediatamente van al baño y tú le puedes dar una loma de arroz y se la cogen. No, tú te vas. Vito por estos ojos. Mi honguito, dime que es mentira. Vito por estos ojos. ¿Perdón? O sea, por ejemplo, si la niña no quiere comer, tu suegra va y le jala los cueritos. Los cueritos de la espalda. Ella me está escuchando. Ya sabe qué es fácil. Porque están ajitos los muchachos, que están ajitos. Sí, cuando están comiendo mucho dulce, que es una paleta, unos chicles, algún asunto. Al momento ella va al baño y ya al mediodía, cuando tú le das, tú le puedes dar dos platos de comida y se lo come en un minuto. Señores, eso funciona porque funciona. A mí particularmente en mi casa me ha funcionado. Bueno, mi hermana Vivi, mi hermana Vivi, yo recuerdo hace muchos años, tenía un problema. Vamos a parar. Señores, no hay problema. Dime, dime, ñonguito, que tenía un problema. Mi hermana Vivi, mi hermana Vivi, hace unos años, cuando ella estaba pequeña, tenía un problema en el oído, en el oído izquierdo. Y mi mamá la llevó donde una señora, cerca del mercado de Villaconsuelos. La señora le hizo una oración, porque en salmo viene el salmo, que le leen a la gente. Correcto. Una oración y le hizo una gota. Y mi hermana jamás en su vida sufrió del oído. Ella vivía cada rato con dolor de oído. El ensalme, señor, eso vive. Ay, mi madre. Eso es real. Yo creo en el ensalme. Guau. Ay, mamacita, esto sí está bueno, Dios mío. Muchos comentarios en relación a este tema, Dios mío. Increíble. La cultura, el pueblo dominicano, popular como siempre. A lo bueno. Buenas, se cayó. Buenas. Buenas, hermano. Jochi, te iba a decir que tú dices, ah, eso es mental, etcétera, etcétera. Hay que respetar tu opinión como la de Correa también. Ahora, Jochi, no puede ser coincidencia que tantas personas han sido sanadas por ensalmistas. Por ejemplo, en mi campo, Jochi, había un ensalmista que yo mismo acudí a él una vez que me tocó un tobillo. ¿Un qué, un qué? Un ensalmista. Esa persona que ensalma. Un ensalmo, perfecto. Y yo acudí a él, Jochi, y ese señor, llamado Chijo, le decían Chijo, tú llegabas y él no te preguntaba que tú tenías. Él iba y te ensalmaba donde te dolía. Y yo si te sigo, Jochi, yo llegué con mis pies torcidos y cuando él, sin preguntarme, me sentó y me ensalmó el pie donde me dolía. Un poquito más arriba y yo me sane, Jochi. O sea, no puede ser coincidencia. Yo no te digo que no, oye, bien. Fíjate que en el primer momento yo dije que eso es parte de la cultura popular. Y muchas veces todas esas cosas son mentales, pero si tú te sientes bien con eso, no hay problema. No, no, porque se respeta tu opinión, Jochi, igual que a Correa, igual que yo no creo. Pero fíjate que... No, pero Jochi, existe el bien y el mal. Yo no te digo que no, pero mira, Ñonguito acaba de entrar y Ñonguito dice que... Que su suegra ensalma a sus hijos y que comen. ¿Tú entiendes, suegra? Sería bueno llevarse ensalmita al Darío Contreras también, ya que él le mejoró el pie. Ponelo en el Darío, fijo. Buena. Buena, amorita, el ensalmita. Mira, en la tablita de los Mameyes, Santo Domingo Este, el que no conoce a Papuno ensalmando por ahí, no vive por ahí ni ha vivido por ahí nunca. Está ahí y está resolviendo su ensalmo normalmente con 70 años ahí. Ahí está, Papulo, Papulo. Dios mío, bueno, Papulo. Ese es el nombre, Papulo. Papulo, Papulo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que si no se cae de frente, se cae de espalda. No. Se cae de espalda. El de Cerovi se llamaba Nando. Aló. Se llamaba Nando. ¿Por qué hacer de él o así? Dime. Nando, el que nos hizo todo eso a nosotros se llamaba Nando, se llamaba Nando, ya falleció. Dios mío. Ay, mi madre, mira, tiene que ponerme el merengue de los guandolitos otra vez que voy a merenguear la vida. A la gente le gustó el merenguito. Algo bueno. Es muy bueno. Entonces, cuando el paciente no se ganaba, decía, bueno, porque usted no pago el último ensayo. Ok, porque a ella había que pagarle. Hay que pagarle. Ya, pero no, porque hay gente que no cobra. Mira, por ejemplo, la mamá de Jennifer que no cobra. Y la suegra. Una ofrenda. Y la suegra de mi hijo no cobra, ¿verdad? Una ofrendita tú le das un agradecimiento. ¿A tu suegra? No, 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 a la gente que ensalma muchas veces no necesita que tú le pagues, sino que tú le haces, le haces una ofrenda. Ajá. Una contribución. Un agradecimiento. Exactamente. Muy bien, vamos a ver, buenas. Vamos a ver. Ay, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Víctor de Turiel Marisco, Dios mío. Siguen las ofrendas. Albert Mena, él me dice que se quedó esperándote. ¿Quién? Turiel. Saludo. Turiel, desde Turiel Marisco a Víctor. Dime, hermano. Saludo, saludo a ese gran equipo que conforma y hacen de la tarde de los dominicanos una gran tarde, valga la redundancia, ¿no? Gracias, mi hermano. No sé exactamente por dónde va el tema. Yo siento ni siquiera hace rato, pero yo tengo un testimonio vivo porque mi abuelo era una persona que ensalmaba. No tan solo esas situaciones con una fractura, ¿no? No, tema relacionado, sino que también para los mal de ojo. Sí. Gente que llegaban, gente que llegaban a mi casa ya con un pie más chiquito que otro y él lo estaba ahí con una arruda y una agua y se la pasaba por el cuerpo y a los par de días decrecier. No sé cómo, ¿no? Pero sí lo viví eso con mi abuelo durante muchos años y doy fe de eso, de que pasó así. Bueno, tú ves, ahí está, son testimonios. ¡Albermena! ¡Albermena! Tú sabes lo que tiene de oferta nuestro amigo Víctor de Turiel. Turiel, la pescadería. Pero creo que tiene Víctor, pero que Víctor no me escribió. Pero escribí, ¿veres tú? Él tiene una oferta. Oye, esto, Amaury, no, pero de verdad que este muchacho está pasado. Él tiene una oferta para el Día del Padre. Oye bien, JR. Vamos a ver. 15 libras de langosta. Oye bien. 15 libras de langosta por 5.700 pesos. Y te la mandan a tu casa. 15 libras. Don Jochen, yo no como marisco, pero yo la compro porque eso... 15 libras de langosta, míralo ahí. 15 libras. ¿Cómo es la cosa? Él te la manda a tu casa. Sí, pero miren, denle rápido porque ya parece como que se le acabó la oferta. Es que eso es demasiado. 15 libras de langosta por 5.700 pesos. Señores, Turiel. ¿Cuál es el teléfono de Turiel, Aris? El 8. Ajá. 809-955-7237. Y está vendiendo también ahora también langosta limpia. Y cuando dice limpia, es con todo. O sea, limpia de todo solamente para sazonar. Eso es con el amigo Turiel. Señores, 15 libras de langosta por 5.700. Bueno. ¿Sabe por cuánto hay langosta ahí, profesor? ¿Cómo es? ¿Usted sabe por cuánto hay langosta ahí? ¿Por cuánto? Por pila. Dios mío, bueno. Pues ya lo saben. Ahí, 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 ahí está el amigo Víctor. Llámenlo ahí a Turiel, la pescadería. Repíteme el teléfono, Aris, por favor. 809-955-7237. Repíteme lo que no lo oigo. Las redes, Hochi, las redes. A mí se llama Turiel, baila pescadería. Exacto. Y el teléfono es 809-955-7237. ¡Ay, merengueando la vida! ¡Suscríbete al canal!